Bien amigos, pues continuemos con más balones, como se hacen los grandes balones Ahora viene el balón de Vázquez, el segundo más popular o el tercer más popular Sí, debe ser el segundo más popular después del fútbol A ver, igual, otra circunferencia ¿Vieron la circunferencia? Si creen que se equivocaron, lo que tienen que hacer nada más es remediarlo Así, como por ejemplo yo lo hice así Y lo que voy a hacer es Darle sombra por acá Darle sombra por acá Y el balón está de lado Bueno, el balón está por acá Primero va a ser la línea Que cruza este lado, ese extremo Después de ese extremo Viene la primera La primera raya, que sería esta Una en medio Una que viene saliendo y sobresale de acá Ahí está el de Vázquez Con su sombra respectiva hacia el lado Aquí tienes el pipote Donde se infla el balón de Vázquez Aquí esta sombra nos salió Muy abajo Podemos darle un poquito más de Espesura en la sombra Ajá Y ya tendríamos tres balones diferentes ¿Vieron? En diferentes aspectos y modos Claro, esos son dos sombrares Y este es de arriba, lo estamos mirando Por de ellos Listo Muy bien Claro, por aquí En dado caso está la sombra Hacemos también por acá Y listo Muy bien Otro gran like Otro gran like Muy bien Vamos por otro más Yes Tarán ¡Gracias!